Mis nenes, chabules y chabulas, más chabulas que chabulas, ¿cómo están? Aquí Jan Lobito desde el lejano Hexatlón. Pues nada, un gusto, gracias por votarme, me acabo de enterar esta sorpresa, de esta dinámica que fui el más votado y aquí estoy, para platicar con ustedes, que conectemos. Si tienen preguntas, háganmelas, yo les voy a contestar todo lo que sepa, todo lo que pregunten, ya saben que no tengo filtros, si quieren chismecito, yo se los paso. Y en lo que se van conectando, nada, agradecerles esto, la verdad, se siente increíble el apoyo, se siente increíble enterarse de que ustedes me votaron para que yo esté aquí con ustedes, así que aquí estoy con todo gusto y por favor, no dejen de hacerlo, porque aunque aquí vivimos cosas increíbles y esto es una chamba padrísima, pues hay otras cosas de las que ya desconocemos, extrañamos y el hecho de que ustedes hayan mostrado este apoyo, a mí me llena muchísimo de energía y de amor, les agradezco. Empezamos, Demetria Vázquez, pregunta, ¿Cuál es tu circuito favorito? Ok, hola Demetria, ¿cómo estás? Gracias por estar conectada. Te comento, mi circuito favorito es el de los toboganes gigantes, en el que empiezas desde arriba. Me encanta en general todos los que tengan agua, aunque sea como el Golden, que tiene una piletita y nada más te salpicas unos tres segundos, todos los que tienen agua son mis favoritos, pero empezando por el de los toboganes grandes, porque es el que más agua tiene, te echas una nadada de ida, otra de vuelta, después hay otro clavado y yo la neta luego me insolo mucho, porque estoy pelón y el sol me calienta hasta el cerebro, el esqueleto, entonces los que tengan agua siempre serán mis favoritos, pero principalmente ese grandote. Hola Betza, saludos, muchos saludos aquí desde las playas y las tierras del Hexatlón. Javier Casanova, saludos desde Mérida, Yucatán. ¡Eh! Saludos desde Mérida, Yucatán, me encanta Mérida, de verdad, he ido tres veces con mi mamá, mi madre santa me llevó, gracias a Dios, y amo estar ahí. Luke Martín, lobito te extraño. Ese es mi hermano, chavules, para los que no sepan, el Lucas Martán es mi hermano, el 6 de diciembre es su cumple, así que festéjenlo mucho, mi hermano, te mando un abrazo, te mando todo mi amor, ya lo sabes. Yo tenía claro que no iba a poder estar ahí para tu cumple, pero sé que se está acercando el día y te mando una gran felicitación aquí enfrente de todos, te amo con todo mi ser. Luke, otra vez dice, perro, te quiero, mañana es 6. ¡Es mañana! Ya es 6, allá todavía les faltan. Ah, ok, pues, mi Lucas, te extraño muchísimo, siempre que me sale el 7 en cuando Rosique mueve la bolsita de los retos, y me sale el 7, digo, Lucky 7, este va por mi hermano, así que que sepas que te amo, te extraño, te mando un abrazote de cumple, no tengo un regalo, pero te compraré uno, padre. Sí, lo que siento por Roberta es verdad y es desesperante, porque como estamos siempre separados por el muro de la Barraca Villa o de la Villa Barraca, pues, te da una desesperación de que dices, me encanta, la amo, la adoro, la quiero ver, y no puedo y estamos tan cerca, pero tan lejos. La verdad, a veces me frustra, pero pues, claro que es verdad y, bueno, gracias por preguntar. Víctor Achea, hola, buenas noches, Jan, saludos desde Jalapa, Veracruz. Hola, Víctor, saludos desde, bueno, desde el Hexatlón hasta Jalapa, Veracruz, me encanta tu estado también y la comida es deliciosa, un saludote. Ve esa pregunta que ¿cuándo le vas a pedir que sea tu novia a Roberta? Bueno, pues, si les doy un spoiler, ya le escribí en una carta y le dije, oye, me encantaría que allá afuera, si me aceptas, cuando te lo pida, que seamos novios, y me contestó, me dijo, no éramos novios ya, y luego me puso, es broma, pero yo planeo pedírselo afuera para intentar hacer, este, un plan especial, porque aquí, la verdad, está bien complicado y yo, pues, quiero hacerle algo bonito de lo que ella se acuerde, pero si por mí fuera, le pediría desde hoy mismo. Adrián, mil gracias, no dudes que ahorita regresando, le voy a mandar un saludo de tu parte al Red Dragon, y qué orgullo, tienes que estar muy orgulloso de que sea tu primo, porque no sabes los puntazos que nos da, los consejos en los entrenamientos, él tiene una mentalidad increíble, es un ganador, yo te aseguro que va a la final. Carmen Cortés, hola, hola, Jan, mándame saludos. Carmen, te mando un saludote y un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Víctor Acha, ¿es cierto que traicionaste a Valeria por Roberta en el reto de eliminación? ¿En cuál? Este, no, la verdad, no he traicionado a nadie, pero, pues, sí, sí tengo sentimientos encontrados, cuando alguna roja compite contra Bobbe, pues a veces digo, ay, ¿quién quiero que gane? Siempre me he mantenido del lado de los rojos, parcial, pero en ningún circuito de eliminación, le he traicionado, de hecho, vale, no pasó a eliminación que yo recuerde, pero hasta ahorita no he traicionado a nadie, así que no se preocupen. Yo, Listreviño, hola, hola, lobito, yo te apoyo y te admiro mucho, saludos desde Linares, Nuevo León. Saludos hasta Linares, Nuevo León, y mil gracias, gracias por el apoyo, como les dije al inicio de live, hoy lo sentí muchísimo, me mega sentí súper alegre, cuando me dieron esta noticia, así que por favor, no me olviden, no dejen de apoyarme, porque acá uno luego se siente solito, pero gracias, de verdad, de todo corazón. Preguntan que si lo de Roberto es una estrategia. No, lo de Roberto no es estrategia, al contrario, ya ando tan embobado, que luego hasta pierdo unos puntos súper importantes, entonces, pregúntenle a ella si anda haciendo estrategia con los azules, porque yo no ando haciendo estrategia, y ya me tengo que concentrar otra vez en el circuito, porque luego se me va la onda, y en vez de estar pendiente en las pistas, nada más ando volteando a ver a la banca de los azules, a ver si veo sus ojitos, me gusta, y luego sí ya he sentido que me desconcentro mucho, entonces, no le veo la estrategia, pero pues solo de mi parte. Hola Jan, saludos desde Hidalgo, México, soy azul, pero tú ya eres azul solamente por andar con Bob. Bueno, saludos hasta Hidalgo, México, a mí, yo cuando entré acá, me dijeron muchos en Instagram, tú eres azul, tú eres azul, y pues, yo digo que son equipos, cada temporada es diferente, gracias por ser azul y apoyarme, y pues te mando un saludote, pero todavía sigo siendo rojo. Miriam Yesenia, saludos desde Honduras. Eh, saludos hasta Honduras. Michelle Cotto, ¿qué opinas de Yamilet? Dicen que tiene una relación. ¿Qué opino de Yamilet? Bueno, aquí entre nosotros, Yamilet es mi roja favorita, la quiero muchísimo, es muy linda conmigo y con todos los rojos, yo no sé qué vean ustedes en la tele, si solo la parte competitiva, pero en la parte familiar, en la parte de cuando estamos juntos, ya sea en Barraco o en Villa, Yamilet es muy, muy, muy linda, muy espectacular con todos, y sí, tiene una relación, ya tiene como ocho años, y está enamoradísima, ya nada más quiere salirse de aquí para casarse, y yo le digo, aguanta, todavía faltan días, y tú eres buenísima, nos tienes que regalar más puntos, porque siempre cierras las pistas increíble, aguanta, pero está muy, muy enamorada de su novio. Constantina, queremos puntos para los rojos, tengan convivencia armoniosa, porque los azules les gusta verlos que disputan. Tienes toda la razón, la verdad es que todos los rojos nos llevamos bien, pero luego a veces en el encierro y en la barraca, que es tan chiquita, nos desesperamos por tonterías, pero ya no vamos a caer en eso, y nos vamos a unir bien duro para dar puntazos de los que a ustedes les gustan, y que los azules no anden tan festejados, tan felices. Martínez pregunta que si en verdad entrenan, ¿cuántas horas entrenan al día ustedes los tiros? Cuéntale a la gente. Ok, sí, de verdad entrenamos, cada quien a su manera, tal vez deberíamos entrenar juntos para sentir la presión, y la verdad los rojos entrenamos individualmente. No sé cuántas horas porque no tenemos reloj, yo por ejemplo en lo personal, en lo particular, entreno por las noches, me choca el sol, me insolo, y pues casi tengo mucho insomnio, entonces cuando todos se duermen, yo entreno tranquilito, tengo todo el material para mí, no me pega el sol, pero la mayoría del equipo entrena por las mañanas, que yo me quedo dormido, pero les juro que estamos entrenando. Y el solivo, de parte de tu mamá, eres el más guapo de todos. Madre santa, hermosa, divina, te amo, muchas gracias, no sé si soy el más guapo, pero sí te amo con todo mi corazón, y te lo juro que le echo muchas ganas, tú sabes que cada que hago así, sabes que es la M de mamá, te amo muchísimo mamá, sé que a veces no hay tantos puntos, pero los que corro siempre estoy pensándote, siempre te llevo en el corazón, y cuando sí gano, siempre hago la M, te quiero madre, te amo, y cuéntame algo más, ya que estamos conectados. Nancy Villarreal, ¿cómo te has sentido en estos meses en Hexatlón? Ok, pues la verdad que el primer mes me sentí bastante mal, este, a veces es difícil salir del chip, de las modalidades que ya conocía, y sobre todo en las que ya había triunfado, no dejé el llán antiguo en el puente, como Rosy que lo dijo, y eso me jugó en contra, y la verdad, desde que entró Bobe, y empecé a tener algo con ella, me ha ayudado mucho a empezar a disfrutar esto, y a partir de que empecé a disfrutarlo, empecé a tener un mejor desempeño, porque la estaba sufriendo al principio. Muchas preguntas, que bueno, más que nada de preguntas, comentarios, que ya le pidas a Roberta, que sea tu novia, que ya los quieren ver el primer beso. Sí, bueno, pues como ya les contesté, obviamente le quiero pedir que sea mi novia, pero yo lo estaba planeando afuera de Hexatlón, para poder estar juntos, y que sea hacer un plan especial, tal vez un viaje o algo, y decirle de una manera bonita, que sea mi novia, y si no, si no nos ven juntos, es porque no podemos, siempre nos separa, o la barraca y la villa, o los circuitos, que cada uno está con su equipo, y es horrible, se los juro, que aunque yo esté enamorado, y estar enamorado es bonito, estoy viviendo un infierno, de que tengo a la persona que me gusta, casi enfrente, y no puedo convivir con ella, o hacerle preguntas, abrazarla, es difícil, pero bueno, ahí vamos día por día. Arely Molina, mándame un saludo, Ian. Arely, te mando un saludote, te mando un fuerte abrazo, y gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, nunca lo olvidaré. Ivonne Artigas, desde Cuba, me encantaría que fueras azul. Ay, Ivonne, Cuba es muy bonito, fui con mi mamá una vez, espero volver, y pues, la verdad, no soy azul, y creo que no hay cambio de equipo, así que, pues me quedaré rojo, para siempre yo creo, pero gracias por el apoyo, y gracias por el mensaje, que me escribiste, de verdad lo valoro mucho, y aparte quiero mucho a los azules, como lo dije, todos son personas increíbles, a pesar de que sean mis oponentes, de verdad que ya los conocí, y son increíbles como humanos. Janino, soy Cecilia, te amo, y te extraño. Ceci, ¿cómo estás? Espero que todo bien, ahí en la casa, yo también, te amo, te extraño, y pues nada, aquí está duro, pero yo sé que me están apoyando, yo sé, yo sé que hay mi papá, de andar como loco en la casa, creo que estaba más acostumbrado, a verme ganar más seguido, y aquí me cuesta muchísimo, pero que sepan que, no importa la adversidad que tenga, yo nunca me voy a rendir, le voy a seguir metiendo, y cada punto que dé, aunque sea solo uno, o me cueste mucho, que sepan que le metí todo, y que los tengo en la mente. Carmen Garduño, saludos desde Cuernavaca, Morelos, bonita tu relación con Roberto. Saludos a Cuernavaca, me encanta ir los fines, en la moto, desayunar allá, es muy bonito, gracias por el saludo, te mando uno igual, y gracias por los comentarios, de mi relación con Bob, todavía no logro que sea una relación, como me gustaría, pero ahí vamos. Mónica Lozano, no me gusta que estés en los rojos, te sigo desde anteriores realities, y me caes muy bien. Ay, pues muchas gracias, qué bueno que te caigo bien, eso luego es bien difícil, luego parezco bien malhumorado, en la tele, y pues Los Rojos es, solo un equipo de una nueva temporada, en este me tocó en Los Rojos, y tengo que ser, leal y rojo de corazón, pero agradezco mucho tu apoyo, y cuando estemos fuera, espero conectemos, y siga siendo así. Juan Manuel pregunta, el apodo que te puso Rosique, del mil y una noches, cada que cierra una carrera, que si es por tu mamá. Sí, en efecto, el lobo de las mil y una noches, es porque mi mamá canta, la canción de las mil y una noches, que aparte de que es buenísima, y la ponen en el antro, pues es mi favorita, entonces Rosique dijo, ese es el lobo de las mil y una noches, y yo dije, claro que sí, por supuesto que sí, se me hace mi apodo favorito. Marilu Ramírez, saludos desde Aguascalientes, ya me cae súper bien, no sabías que era hijo de Ilse de Flans. Sí, saludos hasta Aguascalientes, mil gracias, también me caes increíble, y sí, tengo la fortuna de que la güerita de Flans, es mi madre, y no saben cuánto la amo, lo orgulloso que estoy de ella, cuando veo el talento que tiene, me dan ganas de llorar, y digo, no manches, yo también quiero tener ese talento, pero, pues me dediqué acá al deporte, y pues hago lo que puedo de momento. Ilse Olivo, mi querido Jan, soy Rick, te mando un abrazo grande, y sigue le echando ganas, nos estás haciendo muy felices. ¡Papa Rick! ¿Cómo está Papa Rick? Pues nada, Papa Rick, te extraño mucho, te quiero mucho, te amo, y qué bueno que me estás viendo, me alegra saber que estás ahí con mi mamá, viendo la tele, este, no sé, no sé, si están felices de mi desempeño, pero ya saben, le estoy metiendo todas las ganas, y metiéndole así, con todo el corazón, está difícil, la verdad, el tiro es más difícil de lo que se ve en televisión, no se desesperen, pero yo cada vez lo tengo mejor, cada vez me concentro mejor, y va por ustedes. Eh, muchos comentarios que tú y Bob, hacemos linda pareja, ¿algo que les quieras decir? Ah, pues muchas gracias a todos los que comentan que Bob y yo hacemos linda pareja, la verdad, este, pues a mí me gusta mucho, me tocó la desgracia que fuera azul y no pueda convivir con ella, pero ustedes la pueden ver más que yo en televisión, así que apóyenla mucho, échenle muchas porras, voten por ella, y pues ya que yo salga, espero poderla ver tanto como ustedes. Leticia Díaz, saludos desde Tuxpan, Oaxaca. Eh, saludos hasta Oaxaca, y muchas gracias por estar conectada, te mando un fuerte abrazo y un besote, Leti. Eh, muchísimas gracias, de verdad, me llena que me lo digan, porque a veces me bajoneo y digo, no sirvo para mi equipo, pero, si te gusta como lo estoy haciendo, te prometo que le voy a echar muchísimas ganas más, y a cerrar hasta el final, para que sigas viendo, y yo le meta, le meta, le meta a Candela, y estén todos muy orgullosos, gracias por el apoyo, lo valoro muchísimo, y me lo voy a seguir ganando. Nancy Villarreal, ¿para ti cuál es el rival más fuerte? Para mí el rival más fuerte, si hablas de los azules, yo diría que Fierro, este, considero que Fogel tiene una mejor técnica de lanzamiento, pero, a veces se puede llegar a poner nervioso, a veces se puede desconcentrar mucho, y Fierro como que tiene otra mentalidad, aunque no tire tan bien como Fogel, como que tiene un hambre que arrasa con todo, eso, en los azules, en los rojos, pues, el Red Dragon, es apantallante, yo sé que va directo a la final, y me gustaría poder competir contra él antes de la final, para medirme y saber qué trae, y saber cómo me tengo que comportar con él, porque yo sé que él va a llegar a la final, y si yo llego a esa final, sé que iría contra Fierro, o contra el Red Dragon. ¿Es momento de empezar a despedirnos? ¿Algo que le quieras decir a toda la gente que se conectó? ¿Qué es momento? Pues nada, una desgracia que ya tenga que regresar, la verdad, tiene mucho que no me había conectado, y les agradezco muchísimo, gracias por votarme, gracias por sacarme a este paseo, y poder comunicarme con ustedes, yo quiero conectar, así que, aquí seguimos, les seguiré echando ganas, gracias por conectarse, por hablar conmigo, por los comentarios bonitos, las dudas que tengan, ya saben, se las contesto, y pues, si quieren, síganme en mis redes, para que cuando yo salga de acá, sigamos conectados, y los consejos que les pueda dar, las preguntas que les pueda responder, y todo lo que les pueda compartir de mi parte, yo los quiero mucho, los amo con todo mi ser, por favor, nunca cambien.